Encontré algo en ti que me ha fascinado Así es cruel, besos que... Un ratillo de totalidad Ah, me acompié, eh Mira, mira, ¿cómo fue con tus likes? ¿Van a venir? Sí, venga, fiesta, 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 fiesta Desperté otra vez con la ausencia de tu voz Y pinté con mis manos tu silueta Amor ¿Qué? 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 Si te llamo no contesta, si te busco nunca estás Nena, dame una oportunidad ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Mis días se hacen noches y no estás Si la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón No merezca tu perdón Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Qué mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión No, 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 no le hablen de amor No esté interesada en una relación No, 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 no le hablen de amor No le importa nada, no lo intentes, no Hey, negocio te has vuelto En tu trampa yo me he quedado envuelto No, 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 no Tu piel es vicio Hace el sacrificio No mates tus esperanzas de amar A tus calicias estoy preso Para enamorarte no hay tarifa ni precio Permítame enseñarle del amor Sin turismo del placer Despojarla del dolor Y aprenda lo que es querer Tuyo, si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar Tuyo, si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal De ti me quiero enamorar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión No, no No, no No le hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes Aunque no me aceptes Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera Con la que te pueda enamorar Enamorar Yeah, yeah No, no No, no No, no No sé de nueve Ay, que tú quieres Dime niña, que es lo que tú quieres No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de lado te sirve de anzuelo Cortada ideal para disimular Y sin saber Y sin saber Encontré Algo en ti que me alucina Tú Ángel cruel De tu piel Un adicto sin salida Eres tú Eres tú Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú La razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo Hoy Es tu voz La que me domina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber Encontré Algo en ti que me alucina Tú Ángel cruel De tu piel Un adicto sin salida Eres tú Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú La razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo Hoy Es tu voz La que me domina Esos ojos que matan por dentro Y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel llegas tú a mi vida Son tus labios mi cruel medicina Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú La razón Tú mi medicina En tus brazos En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo Hoy Es tu voz La razón La que me domina Hoy Es tu voz La que me domina Y que me domina ¡Woo! Guau, guau, guau Te quedaste así me están muy padre Está increíble te dije Ryan Que traes piedras Oye señor Tomamos una foto Una foto ¿Verdad? 1, 2, 3. ¡Caguabomba! ¡Mira qué bonito! Oigan, la chimene está prendida. ¡Qué bonito! Está increíble. Oigan, ¿ya vieron esto? ¿Qué? Es igual a la que nos tomamos, ¿no? Es idéntica. ¡Qué raro! ¡Es igual! ¡Pido el cuarto grande! ¡No, no, no! Ya había quedado yo. No, yo lo pedí primero. Ahorita los alcanzo. Te conocí sin más. Te fuiste sobre mí. No me dejaste hablar. Y no me resistí. Tu boca no es normal. Vi la maldad en ti. Yo no, yo no, yo no puedo decidir. Yo no, yo no, yo no. Ya no, ya no, ya no. Ya no puedo huir. Oh, oh, oh. Ya no. Ya no dormiré jamás. No puedo ni pensar. Siempre. Uu, oh, oh. Ni, ya, vuu. Even si tienes, uh, uh, uh. En canto y atitud, uh, uh. Vuelves, uh, uh. Siempre, uh, uh. Siempre, uh, uh. Es un deyo! Llegó la noche y yo Prefue Detrás de ti Dude en seguir o no Y al verte lo entendí Tenías el control No dije nada y vi Vi la maldad en ti Yo no, yo no, yo no Puedo decidir Yo no, yo no, yo no Ya no, ya no, ya no Ya no puedo huir Oh, oh, oh Ya no, ya no dormiré Jamás No puedo ni pensar Siempre Uh, uh, uh Déjà vu De mentir tienes un Encanto y actitud Vuelves tú Siempre tú Es un rey Me enganchaste Y ya Eres irreal Es una adicción Ya no dormiré Jamás No puedo ni pensar Siempre tú Déjà vu Déjà vu Ya no dormiré Jamás No puedo ni pensar Siempre tú Siempre tú Déjà vu Siempre déjà vu Tienes tú Me encanta y actitud Vuelves tú Vuelves tú Siempre tú Es un Es un déjà vu Ya vieron la casa, ¿no? Está increíble Dicen que hay fantasmas Ay, qué rico está caliente Está súper padre Hay que ir a ver las habitaciones Yo escojo la cama Ya quiero que sea noche Nos vamos a pasar increíble Sí, está súper padre Qué rico estar aquí ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué onda, Andrea? Te gustaron, ¿verdad? No, no es eso Entonces, ¿qué onda? No sé Este lugar Siento como si ya hubiera vivido esto Ay, no, ¿cómo crees? Vamos a ver las habitaciones Bien, vámonos Llegaste con la primavera Y me cambió la suerte Las rosas nunca florecieron Como el conocerte Un beso me dejó callada Todo pasó tan de repente Y aunque era alérgica al amor Tú fuiste diferente Juramos que era para siempre Y se acabó el verano Maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan Al llegar noviembre Y por si vuelves, vuelves Despiérdate a estar esperando Por si algún día vuelves La luz de fuera está ofendida Por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves Yo sé que vuelves Vuelves Porque un amor que es verdadero Nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras Que morir sin verte No moriré No moriré sin verte Apuesto yo mi vida entera Que por mí tú vuelves No tengo que explicarle a nadie Si nadie me entiende Si tengo que vivir Si tengo que vivir llorando De llorar se aprende La gente piensa que estoy solo Pero tú estás aquí en mi mente Y es que es tan grande Lo que siento Que así es suficiente Juramos que era para siempre Se acabó el verano Maldito septiembre Las hojas de este amor marchitan Al llegar noviembre Y por si vuelves, vuelves Despiérdate a estar esperando Por si algún día vuelves La luz de fuera está vendida Por si tú te pierdes Por si te pierdes Yo sé que vuelves Vuelves Porque un amor que es verdadero Nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras Que morir sin verte No moriré No moriré sin verte Apuesto yo mi vida entera Y si no vuelves No me arrepiento ni un segundo De darte mi vida Serás primer y último amor No importan las heridas No importan las heridas Yo sé que vuelves Porque un amor que es verdadero Nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras Que moriré sin verte No moriré sin verte Apuesto toda esta canción Yo sé que tengo la razón Y pongo pausa al corazón Porque yo sé que vuelves Porque yo sé que vuelves Nueva dirección Con el viento a tu favor Tu sonrisa dice adiós A los miedos y al temblor Solo tienes que intentar Pon tus sueños a volar No desistas No desistas No te rindas Sigue hasta el final No desistas No te rindas Solo cantarás sin más I feel alive I feel alive Baby I feel alive Yeah 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 I feel alive I feel alive Baby I feel alive Sigue el ritmo E el mundo es un poco intensa Un poco intensa Hoy mejor que ayer Y mañana no lo sé Se amanece el cielo gris Trataré de estar feliz Dejo escrito en un papel Si te caes ponte de pie Todo puedes alcanzar Pon tus sueños a volar No desistas No te rindas Sigue hasta el final No desistas No te rindas Solo cantarás sin más I feel alive I feel alive Baby I feel alive Yeah 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 I feel alive I feel alive Baby I feel alive Sigue el ritmo E el mundo es un poco intensa Keep 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 on moving Keep 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 on moving Keep 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 on moving Keep keep on moving I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo Te seguiré si me lo pides, no habrá distancia entre tú y yo Bailarte hará sentirte libre, saltar al vacío, gritar sin temor I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo Esta noche no te voy a mentir El deseo me tiene preso Quiero saborear tus besos Te aseguro, tengo que admitir Hoy yo quiero darte eso Disfrutemos el proceso Y es que si fuera por mí ¿Qué cosas no te daría? Pídeme que estoy aquí para cumplir tus fantasías Y es que si fuera por mí Seguro tú te enamoras Porque para complacerte estoy las veinticuatro horas Y es que tú me tienes loco Tengo libre la cabeza Imagina lo que te toco Quiero ser el que te besa Y es que tú me tienes loco Sé que sabes la respuesta Muy suave, dame de eso Ven, dame, dame, dame de eso Muy suave, dame de eso Tú me tienes mal de la cabeza Solo tú esta noche me interesa Tú me tienes mal de la cabeza Tú me tienes, tú me tienes de la cabeza Tú y yo vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este vibe Esta noche tú y yo vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este vibe Tú me miras y voy tras de ti Pensando cómo te convenzo Mentiras o si soy honesto Y es que si fuera por mí ¿Qué cosas no te daría? Pídeme que estoy aquí Para cumplir tus fantasías Y es que si fuera por mí Seguro tú te enamoras Porque para complacerte estoy las veinticuatro horas Es que tú me tienes loco Tengo libre la cabeza Imagina lo que te toco Quiero ser el que te besa Es que tú me tienes loco Sé que sabes la respuesta Muy suave, dame de eso Ven dame, dame, dame de eso Muy suave, dame de eso Te vas moviendo en buena cámara lenta Tú eres bella de naturaleza Tú me tienes mal de la cabeza Tú me tienes, tú me tienes de la cabeza Tú y yo vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este vibe Esta noche tú y yo vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este vibe Yeah, sé de nueve A ti te mueve, mueve Ja, 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 ja Ay, tú sí, tú la del vestido rojo Mi corazón explota, me derrites y lo sabe Te acabo de conocer y ya no sé qué hacer No pido una eternidad, solo dame una oportunidad Un beso así, que te derrita el alma por mí Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar yo sé Y un beso más, y no vas a quererme soltar No te voy a dejar correr, transformar un segundo en un para siempre Ay, tú sí, tú bailando entre la gente No sé cómo atardizarte, ya es urgente Te acabo de conocer y ya no sé qué hacer No pido una eternidad, solo dame una oportunidad Un beso así, que te derrita el alma por mí Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar yo sé Y un beso más, y no vas a querer soltar No te voy a dejar correr, transformar un segundo en un para siempre Déjame intentar, quiero conquistar tu corazón No quiero jugar, no voy a aceptar uno Solo dame un beso así, que te derrita el alma por mí Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar yo sé Un beso así, que te derrita el alma por mí Ya no vas a querer correr, te voy a enamorar yo sé Y un beso así, que te derrita el alma por mí Y un beso más, y no vas a quererme soltar No te voy a dejar correr, transformar un segundo en un para siempre Un para siempre Un beso Para siempre Un beso así, que te derrita el alma por mí Y un beso más, y no vas a querer soltar No te voy a dejar correr, transformar un segundo en un para siempre Un beso así, que te derrita el alma por mí Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de helado te sirve de anzuelo Cortada ideal para disimular Y sin saber Y sin saber Encontré Algo en ti que me alucina Tú Ángel cruel De tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú La razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Es tu manera de ser que me tiene Agonizando porque quiero más Más de tu cuerpo tu dulce veneno Y no lo pienso dejar escapar Y sin saber Y sin saber Encontré Algo en ti que me alucina Tú Ángel cruel De tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú Tú La razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La que me domina Esos ojos Esos ojos que matan por dentro Y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel llegas tú a mi vida Son tus labios mi cruel medicina Eres tú quien abre mis heridas Eres tú la que me contamina Tú La razón Tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos No hay control de lo que siento Y digo hoy Es tu voz La razón La que me domina Ah ¿Ahhh? Oh 這是 Tu voz Hoy Es tu voz La que me domina Hoy Gracias.